La incidencia de paros cardíacos acá en el cantón anda que nosotros llegamos y hacemos maniobras aproximadamente entre 8 y 10 al mes. El dato frío pero real que deja un promedio diario de tres atenciones. Los paros cardíacos son frecuentes en nuestro cantón según las estadísticas de atenciones que lleva la Cruz Roja. Los primeros minutos tras un problema de ese calibre son fundamentales. Cuando el corazón se detiene lo ideal es que en los primeros dos minutos se puedan iniciar esas técnicas porque es importante que la gente la conozca porque aunque estén aquí cerca y la ambulancia llegue en 5 o 10 minutos esos primeros minutos son de oro. ¿Por qué? Porque es la importancia de iniciar las primeras maniobras. Chequeos del corazón y tomarse la presión arterial son parte de las recomendaciones. Lo hacen los generaleños. ¿Cada cuánto se chequea usted el tema del corazón? Bueno en realidad casi que no lo hago. Es muy poco. ¿Cada cuánto se chequea usted la presión arterial? Como cada dos meses por ahí. Sí, me tomo la presión y ahí más o menos me sirve para darme cuenta cómo anda el asunto. Ya y yo como padezco y cada nada digamos ayudo en el pecho entonces yo voy a emergencias y ahí me hacen el electrocardiograma. ¿La presión arterial hace cuánto? Todos los días porque un medicamento me alteró la presión alta. Entonces todos los días casi que vengo a Pérez a tomarme. Una pastilla que se llama indometasina me alteró la presión. Entonces ahí todos los días como ahorita ya tengo que ir a tomármela. Pero el corazón sí, cada nada. Yo voy a emergencias y me cuidan el corazoncito. ¿Hace cuánto se chequeó usted por última vez el tema del corazón? Para serle sincero, yo ni me acuerdo porque yo hace tiempo que no voy al hospital. ¿Y la presión arterial? La presión sí, hace como unos tres, cuatro meses por ahí. Para serle sincero, digamos, el corazón casi no me chequeo, digamos. Y lo que me está chequeando es, digamos, el asunto de esas, de las inyecciones de la pandemia. Pero de la presión primero que nada no padezco. Y como yo soy donador de sangre, por el momento no padezco el corazón. ¿La presión sí se la ha tomado? La presión sería mentira, pero tampoco padezco. Y sí me la he tomado. Hace ocho días me la tomé. El corazón casi no, pero casi siempre que vivo por migraña siempre me toma la presión. Siempre me toma la presión y salgo, a veces salgo alta, a veces salgo bien. Pero acá siempre es por la migraña que se me sube la presión hasta el tope. ¿El corazón sí no se lo revisa muy a menudo? A veces, como digamos, como hace dos meses más o menos me lo revisé. Y tenía como, como si uno, los músculos contraídos. Mejorar la alimentación y el ejercicio son dos consejos que también vale la pena tomar en cuenta.